¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien vivo? ¿Todo bien vivo? Ya hablábamos, ya hablábamos, ya hablábamos Que locura loco Pusí el amigo Marito que le manda el video a Panahúma No, 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 no Sacamos una Panahúma, ¿crees? Y siempre el pasaje fue el 20 de diciembre Siempre Hermoso, me encanta, me encanta Aguanta y nadie dice nada No tenemos que ir No tenemos que ir No tenemos que ir No tenemos que ir A nadie Allá se voy